Hablando de este preacuerdo de Sergio Massa que ha logrado el Ministro de Economía con el Fondo Monetario, todavía faltan detalles. Un Fondo Monetario que celebró las últimas medidas del Ministro en cuanto a, bueno, me parece llamando a transparentar lo que está pasando con el tipo de cambio. De alguna manera que el dólar blue aumente es otra manera de mostrar que la economía claramente empieza a subir de nivel y sin generar una devaluación propiamente dicha. Bueno, esa temible palabra se termina dando de una u otra manera, menor o mayor medida, porque vos al aumentar, por ejemplo, el dólar blue, que termina aumentando por estas consecuencias económicas, digo, 25 pesos y bueno, mucha gente que tenía su plata quieta en el banco y perdió poder adquisitivo, porque claramente los precios después se mueven. Así que es un poco respecto a las medidas. No sé, Amanda, si vos también querés agregar algo al respecto, pero sí que tiene apoyo de los gobernadores, Sergio Massa. Sí, exactamente. Tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional, tiene el apoyo de los gobernadores, sobre todo a destacar y eso es a cuestionar, ¿no? Habría que ver las encuestas, el tema que también a veces las encuestas fallan. Así que hay que esperar a las elecciones, te diría. Por ahora gobernadores peronistas sí volvieron a respaldar la candidatura de Massa. Sobre todo vamos a detenernos en Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, que habló al respecto, porque el fin de semana hubo un encuentro de gobernadores peronistas y ahí es cuando volvieron a mostrar su apoyo al ministro de Economía de la Nación. Así que vamos a escuchar un resumen de esta muestra de acompañamiento. Vamos a repasar justamente este apoyo al ministro de Economía de la Nación, principalmente con Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Vamos a repasar lo que decían, Seba, porque también es importante tener en cuenta el apoyo de los gobernadores. Sí, ahí tenemos, mirá en la placa. Massa es la única alternativa para sacar al país adelante. Esto lo decía el gobernador electo de Tucumán, socio político de Juan Manzur. Un poco aquí creo que podemos sintetizar la mirada de los gobernadores del PJ, que ven en Massa, obviamente, el único referente de este kirchnerismo, peronismo. También está Schiaretti, pero Schiaretti me parece que el cordobés termina siendo más cercano a una postura de Juntos por el Cambio. Igual vamos a ver y más adelante hablaremos de esa posible o no alianza. Pero los gobernadores están detrás de la figura de Massa. Ven una manera también creo de conservar el poder acumulado hasta el momento. Y por último mencionar que Massa está viajando Santiago del Estero, se va a juntar con Gerardo Zamora. Y creo que ahí también se pueden seguir dando, Amanda, fotos políticas importantes de campaña. El kirchnerismo está esperando una fuerte foto cuando el Fondo Monetario, bueno, de alguna manera legalice o haga bien válido este acuerdo que se estaba generando. Como todavía no está firmado, el kirchnerismo ralentizó la generación de esta foto, pero Massa necesita apoyo de todos los sectores porque creo, y acá yo un poco me la juego, no sé si tiene el apoyo de la mayor parte de la sociedad. Entonces hay que mostrarse armado, hay que mostrarse que te banca el campo, que te bancan los empresarios, que te bancan los gobernadores. Todo está por verse en las próximas elecciones. Y con estos ciclos de recesión, de recuperación, ¿cuánto cuesta poder mantener una empresa? O sea, ¿qué pasa con la fuente de empleo que generan las empresas? Sabemos que Sergio Massa tiene buena relación con parte del empresariado, pero no necesariamente involucra a todas. No podemos pensar una empresa solamente las que son grandes empresas, hay que pensar también en las pymes. Así que vamos a repasar este tema que la verdad que es muy interesante porque uno lo piensa como empresa, pero la realidad es que eso es lo que genera fuente de trabajo, lo que genera también la posibilidad de tener el poder adquisitivo para que la economía circule. Así que los saludamos a Agustín Ramírez, investigador económico, que está en comunicación con nosotros. Buenos días Agustín, Sebastián Alonso y Amanda Pizarro. ¿Cómo estás? Hola Agustín. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un placer. Vamos a ver de qué manera podemos desmenuzar, ¿no? Es tan cruzada que se genera en la economía, que termina pareciendo súper complejo, pero vamos a simplificarlo. Estamos en un momento de una crisis económica y sabemos que muchas veces eso es lo que genera más polarización, ¿no? En los sectores más vulnerables, en los sectores más ricos. ¿Cómo lo percibís vos como investigador económico y cómo lo percibís en relación al mantenimiento de una empresa? Bueno, es claro, digamos que, como nosotros mencionamos en el informe, las últimas medidas que se han tomado durante estos años no han sido muy en pos del desarrollo empresarial, ¿verdad? En donde, en esta circunstancia, digamos, las decisiones que puedan llegar a tener de inversión, de compra y demás, como determinados, siempre que suceden estas situaciones, impuestos especiales o dólares particulares, pues, se puedan generar importaciones, generan problemas a la hora de toma de decisiones. Y, consecuentemente, digamos, no aportan al desarrollo o al incentivo de actividades empresariales y tampoco, digamos, a la competitividad del mercado en sí. Si no, se terminan haciendo más operaciones especulativas para tratar de cubrirse frente a un dólar que se evalúa o una inflación que cada vez es más alta. Entonces, ese es un contexto, digamos, que no es muy favorable como para pensar en un desarrollo quizás más estructural de Argentina que es lo que más le está haciendo falta. La mayoría de los precandidatos presidenciales, Agustín, hablan de la fuerte presión tributaria que hay en el país respecto al impacto que tienen las empresas. Siempre se promete esto de no aflojar con los impuestos, pero es difícil, ¿no? No, sacar impuestos en el país se hace, se ha hecho en muy menor medida, pero esta promesa, ¿se puede concretar sin comprometer al resto de la economía? Bueno, en esta situación, digamos, hay que esperar en principio a ver cómo resultan los próximos quizás 20 días, inclusive te diría hasta llegar a las elecciones generales, pensando siempre en elecciones, ya sea de pasos o gubernamentales, donde quizás ahí sea donde más las empresas están esperando ver qué es lo que ocurre en ese panorama, pensando ya en un cambio de gobierno, en qué políticas se van a tomar de acá a los próximos cuatro años, y ahí sí decidir más acerca de quizás inversiones más en el largo plazo y demás, pero me parece que las decisiones más importantes hay que esperar a ver qué decide el próximo gobierno que esté asumiendo y en base a eso, bueno, ver cómo va reaccionando el mercado. Sí, sí, además estaba repasando este informe también, Agustín, dice que Córdoba es una de las provincias que tiene más empresas por cada mil habitantes, ¿qué lectura podemos hacer de eso también? Porque es algo positivo, se tendría que replicar también en otras provincias, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente, digamos, Córdoba tiene un aparato productivo que, digamos, es bastante conocido a nivel nacional, digamos, quizás el desarrollo empresarial en Córdoba siempre estuvo como un poquito más marcado que a nivel nacional y eso, bueno, lo podemos reflejar en los números, pero bueno, sí, sería una situación que estaría bueno poder replicar, también que hay un componente también de cantidad de habitantes que, digamos, también impulsa a Córdoba a tener, a estar dentro de esos primeros números del ranking, pero bueno, por supuesto que sería una situación ideal para replicar a nivel nacional. Miren, hablan de Córdoba, que miren, es la provincia, ¿no?, con la mayor cantidad de empresas por habitante, o esta estadística que estaban narrando, y es una provincia donde, por ejemplo, el kirchnerismo sacó menos del 3% de los votos, ¿no?, en la última elección. El kirchnerismo propiamente dicho, datos, ¿no?, sin hablar de política, pero sí mencionando, creo, esto de, bueno, cómo son, ¿no?, los públicos y a quién le habla cada político. A ver, Agustín, según tu experiencia, esto de, por ejemplo, hoy tener al frente del Ministerio de Economía a alguien que se destaca principalmente por su trabajo político, más que económico, no es un especialista, ¿es bueno, malo, incide, no?, hay que tener profesionales en estas áreas. ¿Qué pasa con la Argentina, según tu investigación, o lo que podés relatar, digamos, de tu experiencia? Bueno, de vuelta, fundamentalmente, por supuesto que mantener especialistas y demás en la materia es fundamental, digamos, para la seriedad de políticas, pero considerando, volviendo al tema del informe, para nosotros es fundamental pensar en políticas que estén orientadas al desarrollo y promoción de la actividad empresarial, y dentro de ese panorama, quizás donde más se está esperando es las próximas resoluciones que se pueda dar de acá a los próximos 20 días, y acá lo que se puede dar en octubre, me parece que va a ser quizás más fundamental ahí para la toma de decisiones empresariales, pero bueno, de vuelta, medidas quizás como las que hemos estado viendo en estos días, siguen en línea con la falta de promoción quizás del desarrollo y el incentivo a las empresas. Y Agustín, ¿qué representa hoy tener una empresa? Porque muchas veces también cuando hablamos de exigencias del empresariado o estas diferencias con el Ministerio de Economía parecieran como los malos de la película, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero ¿cuál es la carga que tiene un empresario a la hora de, bueno, contratar empleados, la carga tributaria, todo lo que estábamos repasando recién? Bueno, como bien vos lo mencionás, digamos, hoy el empresariado, digamos, se encuentra no solamente con, como lo mencionamos en el informe, con altas cargas fiscales, restricciones económicas de impuestas, trabajos burocráticos, digamos, que en definitiva terminan limitando ese crecimiento y continuidad de las empresas en el tiempo que hemos visto que en los últimos años también se ha visto deteriorada la cantidad de empresas y, digamos, esa dinámica de cierre que hemos visto. Por supuesto que no es fácil, digamos, aprontar, hay que tener, digamos, bastante expertise y demás para poder ser empresario en Argentina, dadas, digamos, todas las restricciones y limitaciones con las que cuentan. Pero bueno, eso quizás es lo principal. O sea, ¿hay posibilidad de crecimiento de una empresa? Por lo menos una que esté surgiendo en este momento, o una que no tenga tanta antigüedad y que por ahí no tenga unas bases tan sólidas. ¿Hay una posibilidad de crecimiento real? Porque también se especula mucho con eso, ¿no? Como que en Argentina no se puede. Yendo a lo concreto, vos como investigador económico, ¿qué percibís? Mira, es muy variable, sinceramente. Es muy difícil poder decirte si X empresa va a poder desarrollar si recién están empezando. Depende mucho de, como lo vimos, la provincia en el que esté, la impositiva, la estructura de costo, la competitividad, algunas cuestiones que son muy particulares a cada empresa, a cada industria. Entonces es muy difícil poder realizar algún panorama general. Hoy en día no son muy favorables las condiciones para el desarrollo empresarial. Aún así, digamos, hay empresas en Argentina, las que están hoy en día, se encuentran frente a esta disuntiva que nosotros mencionábamos en el informe. Y quizás empresas nuevas que empiezan a surgir, como es visto que hay cierta recuperación, de acuerdo a lo que hubo o lo que pasó en el periodo de la pandemia y demás. Pero más allá de eso, es muy difícil poder estimar qué podría pasar con una empresa nueva sin tener algunas consideraciones más particulares. ¿Tenés medido, Agustín, qué rubros son los que, ante la posibilidad de surgir, les puede ir bien? ¿Y qué rubros empresariales son los que están un poquito en decadencia? ¿Tenés ese dato? A ver, en serio, sinceramente no hemos hecho el desagregado por rubro o por actividades económicas en general. Simplemente hemos como tomado todo lo que es el aparato productivo en general y en base a eso, visto en la dinámica. 調 Já Strengthson Bien, está bien, está bien, porque es importante. Y, ¿y a ver, un dato más y una pregunta más? Porque acá lo que charladan con Amanda, está muy interesante esto de los discursos que se arman respecto a las empresas. que, por ejemplo, a las empresas en la Argentina hoy les va mal o no puede surgir ninguna empresa. Digo, eslóganes nos que nos quedamos y después ustedes estudian y nos dan el detalle de todo esto. Tema costos laborales, ¿no? Parece como que o se cuida al empleado y la empresa no crece o una empresa más flexible, bueno, puede trabajar más, contratar más. Entonces digo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde nos paramos? Porque pasa mucho esto, ¿no? Por ejemplo, lo mismo. Políticos que prometen, no, bueno, indemnizaciones, ¿no? Porque los juicios laborales a las empresas las derrumban. Pero claro, también el empleado, el trabajador, quiere saber que tiene todos los beneficios y su trabajo no corre riesgo o el menor riesgo posible. ¿Atenta a eso? ¿Atenta a la posibilidad de un empleado de cuidar su trabajo y de saber que tiene una estabilidad en el tiempo con que más empresas nazcan, grescan y produzcan trabajo? Es como una discusión también, ¿no? Que se enfrenta. ¿Pero está enfrentado esto, Agustín? Mira, yo más que todo lo encararía, si bien estoy de acuerdo con lo que decís, pero quizás también impacta mucho los datos de informalidad que tenemos hoy en día en Argentina, que estamos rondando el 37%, lo cual es un número muy alto, sobre todo en los últimos años. Consecuentemente, tener mucha informalidad, tenés una gran parte de la población en la cual no está amparada, digamos, con las leyes laborales, con todos los beneficios con los cuales, digamos, puedes llegar a contar. Entonces, ya estamos contando con un sector el cual no está siendo beneficiado y no se está atacando muy bien ese problema de la informalidad. Entonces, consecuentemente, ya desde ese punto de partida, es muy difícil, digamos, poder pensar también en la óptica del trabajador, sabiendo que hay una buena proporción que no está, digamos, legislada en ese sentido. Claro. Bien, Agustín, la verdad que es muy claro e interesante poder repasar en detalle estos temas, ¿no? Con especialistas y que no quede solamente como una idea o una opinión pública. Así que te queremos agradecer por este ratito en la primera edición de La Voz de la Ciudad. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un placer. Ahí pasaba Agustín Ramírez, investigador económico, repasando estas medidas que anunció Sergio Massa, medidas anteriores, de gobiernos anteriores, y qué pasa con estos ciclos de recesión, de recuperación, que también son muy inestables y que obviamente afectan a las empresas y por ende a las fuentes de trabajo.